Rojo y amarillo se hace naranja. Aprender a mezclar los colores. Pone otro color junto al otro. Lo mezclamos y hacemos dos. Y se forma el otro color. Una experiencia nueva que no sabía. Yo soy la encargada de promoción cultural del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Esta alianza con la Universidad de Costa Rica nos ha permitido realizar ferias, talleres, exposiciones. Las cuales han beneficiado a una población que busca una oferta de talleres artístico-culturales. Creo que uno de los grandes beneficiados somos ambas instituciones y también los participantes. Ya que por misión y creación del museo buscamos un acercamiento de una forma más emocional y empática. Esos talleres ofrecen a los niños una variedad de habilidades que pueden aplicar en su día a día también. Aquí estamos. UCR 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 UCR